Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación, baby Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel Sé que no va a suceder, pero lo puedo soñar Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Tu sello de amor lo llevo en la piel, ser solo amigo no es fácil, baby Despertar es un dolor, si no es verdad lo que yo más quiero Y aún espero Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel Cuando se va a terminar o cuando será realidad Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Tus alas me llenan el alma Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Tus alas me llenan el alma Tanto miedo tengo de perderte Tanto miedo de no verte más Aunque eres mi ángel de paz, aunque eres mi amigo Para mi amor no es este bello secreto Mi corazón guardará todo lo he soñado Y era contigo Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Si eres mi ángel de paz, tú eres mi ángel de paz Déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Si eres mi ángel de paz Déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Aquí estoy, tú también Aunque sea la imaginación, baby